Fui, el clavo de tu corazón, a tu capricho yo seguí, y me pagaste con traición. Curada mi alma de su herida, pienso que me devolveré a me entregar tu querer. Porque allá donde fui, mis pesares a olvidar, del amor conocí, la delicia ejemplar, y el placer que sentí, mi dolor de cortar. Mi pasión solo dio los sentidos parrales, pero mi alma dejó su pureza a conservar, y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. ¡Gracias!